La Cátedra Abierta Rafael Celedón es un programa de extensión académica adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Escuchemos a continuación la intervención de la ingeniera magíster Eliana Vergara Vázquez. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos importa todo, como es la gestión integral de los residuos sólidos. Diariamente a los sitios de disposición final, más conocidos como relleno sanitario, llega una gran cantidad de residuos que disminuyen la vida útil de estos sitios de disposición final, haciendo que se tengan que buscar otros lugares para disponer de estos residuos y que se pueden generar impactos significativos sobre los recursos naturales. Tenemos cerca del 97% de los residuos que se generan en el país que van a rellenos sanitarios, que se disponen adecuadamente. En el Magdalena tenemos todavía un rezago en el cual solo 53% de los municipios tienen una disposición final adecuada. Situación que amerita una atención directa de todos nosotros como equipo, como sinergia y a sabiendas de las políticas establecidas por el actual gobierno, las cuales enmarcan en tres criterios temas de economía circular, del reciclaje, del reuso, como para darle un valor importante a los residuos, atendiendo que en Colombia se generan alrededor de 12 millones de toneladas de residuos y solamente se recicla el 17%. Nos falta demasiado, principalmente en el trabajo de la cultura ciudadana y que cada uno de nosotros cambiemos los hábitos, aprendemos a reciclar directamente desde la fuente. Y yo creo que esto es un proceso exponencial en el cual vamos a ver en los próximos años un salto también como lo vimos en disposición, en tratamiento seguramente en los próximos cinco, seis años vamos a ver un incremento significativo de tratamiento.